Esto es solo un aviso para los que crean que es algo distinto como por ejemplo un video normal Aunque no este en el canal oficial de avisos, esto es un aviso Y no les puedo decir nada mas, les dejo con el video Nunca, que te pasa que no tenes el mismo de nuevo de siempre? Es que no puedo, nadie se suscribe al canal Y si nadie se suscribe al canal, esto no tiene sentido, subir videos para que nadie se suscriba Por favor suscríbete, miren ¿Qué? ¿Hay alguien que se suscribió? Voy a ver quién es Oh, si te suscribiste Hey, que pasa BiglyRubbix, acá estamos en un nuevo video Y el día de hoy les traigo estos auriculares Nougat Como pueden ver Nougat Son Para mi estilo gamer, miren porque me los pongo así Y esto Es micrófono, ya van a ver las pruebas de audio Y van a ver que son buenísimas También les quería avisar que les voy a traer nuevos unboxing para el canal De... Y bueno, BiglyRubbix Acá, como ven, se puede estirar Hasta donde ustedes quieran Tiene el micrófono Como ven, se hace así Muy bien Como les decía, esto se hace así Y así, se abre hasta donde ustedes quieran Tiene dos entradas Una para escuchar con los auriculares Y la otra Que ahí la muestro La rezada Para que se me escuche por el micrófono Ahora les voy a dar una prueba de audio Y van a ver lo bien que se escucha Ahora me están escuchando Por acá Miren Hola ¿Me escuchan bien? Miren Eh... Se escucha bien, la verdad Para grabar gameplays o cosas así Eh... Está perfecto Pero, chicos Hasta aquí el video Si no les dije al principio del video Voy a traer nuevos unboxing Y no sé cuántos van a ser Si uno o dos No... No sé Pero bueno, eh... Como ven, se escucha perfecto Me encanta el audio De este micrófono Y bueno También les quería dar avisos Porque no es un video tan largo así Que durara... Trece minutos Pero era para... Para mostrarles Cómo van a ser mis nuevos videos Con este audio Que se escuche bien Y... Así todo por el estilo Y como ven También les quería avisar Esto de los unboxing No lo subí al otro canal Eh... Como ven lo están viendo en Biggly Rubik's No lo están viendo el video En el canal de avisos Y bueno Dale like Suscríbete si no lo estás Y... Nos vemos en un próximo video Adiós Adiós Adiós